Buscamos claridad. No se ha entregado la nómina de los 10 favorecidos, por decirlo así. Qué triste. Qué triste porque todos entendíamos que la totalidad iban a ser entregados. Iban a estar funcionando. No va a ser así. Solo 10 de ellos, la mitad, van a ser entregados. Posiblemente, posiblemente sean algunos más pequeños, son de menor complejidad los que estén antes, que los grandes hospitales. Es muy penoso que estemos en esta situación y por eso nos parece fundamental que se hable con toda la verdad. Y en el caso de Marga Marga, a mí me parece impresentable que estemos cuatro meses esperando que un Ministerio de Desarrollo Social, además, nos diga por qué se tiene que reevaluar esa licitación, por qué sí o por qué no. ¿Cuánto más tiene que esperar la gente para tener el hospital de Marga Marga? ¿Cuánto más tienen que esperar los habitantes de Ñuble, de Linares, del Barros Luco, de Higueras? ¿Cuánto más para la promesa más importante que hizo la Presidenta, que fue invertir 4.000 millones de dólares en estos hospitales? Si esto no es lo más importante, a 14 meses de gobierno, ¿quién es lo más importante?